La Universidad Michoacana cuenta ahora con su propio instrumento para evaluar a aspirantes a licenciatura. Con 1.200 reactivos elaborados por 150 profesores nicolaitas especialistas, quedó integrado el EXA-UM2, es decir, el examen de admisión de la Universidad Michoacana para el nivel superior, y será aplicado el próximo mes en que empieza la etapa de exámenes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2017-2018. Más será para los aspirantes a ingreso a las carreras de las áreas económica, administrativa, ciencias exactas, derechos, ciencias sociales y biológico-agropecuarias, además del EXA-UM1, que desde el año pasado se integró para examinar a aspirantes a preparatoria. En tanto, para el área de la salud, que son las licenciaturas en medicina, odontología, nutrición, farmacobiología y enfermería en sus dos niveles, aún se aplicará el examen de Ceneval, esta vez en espera de que quede integrado el EXA-UM3 para el año entrante, pues aún no se alcanzó a lograr la validación de esta área por el Consejo Universitario, pero se sigue trabajando en ello, según informó el rector Medardo Serna González, quien alabó el trabajo de dos años, hecho por profesores universitarios que imparten cátedra en las carreras de las citadas áreas universitarias, y celebró también el avance logrado con esta nueva prueba que aprobó el máximo órgano colegiado. Serna González definió sobre la importancia y relevancia de este examen que confiere transparencia al proceso de admisión y fortalece los mecanismos autónomos. Ello lo dijo durante la entrega de reconocimientos a los académicos que participaron en la elaboración de este examen EXA-UM2. El 2 de junio cierra la convocatoria de ingreso a la Casa de Hidalgo, abierta desde el pasado 2 de abril, e informó Serna González que el periodo de aplicación de exámenes de nuevo ingreso iniciará el 10 de junio y terminará el día 15. Teresa de la Torre, respuesta.